¿Quieres ser mi amigo? Últimamente estamos comprando comida a los mendigos que hay delante de la puerta de los supermercados. Los que están pidiendo, voy antes y le digo, oye, ¿quieres que te compre algo? Me suelen decir cosas tal, hay uno muy malo que conocemos que tiene bebés y siempre me pide por pañales, lo que sea. Voy, compro el pañal, se lo doy. Tío, voy hoy y hay una chica pidiendo delante del súper. Le digo, oye, ¿quieres que te compre algo? Me dice, sí, por favor, cordero y anchoas. Y, tío, le he dicho, es que he dicho, ah, vale, 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 va con los bebés, tal, entro al súper y le digo, ¿cordero y anchoas? Digo, joder, no me lo compro ni yo. Es una pasta. Pero me he sentido muy mal porque lo puedo comprar, o sea, lo puedo comprar, pero no me lo compro. Es que te has preguntado. Pero no me lo compro para mí, ¿cordero y anchoas? Digo, jamoncito. Y me sentía súper mal, no compré la anchoa, le he comprado un pack que había con corderos, pero he dicho, claro, o sea, no puedo ahora salir. Ahora salir, no. Soy súper reconocible, o sea, soy un padre con un carro enorme, con dos medidas, o sea, no voy a pasar desapercibido. Te estás viendo desde fuera todo tu recorrido, en plan, gira, gira, izquierda, las anchoas están en la izquierda y es que, hijo de puta, no las ha cogido. Y después le he dado el cordero, he comprado el cordero y le he dado. No me ha dicho nada, por supuesto, me ha dado gracias. Gracias, muchísimas gracias, tal, feliz año. ¡Feliz anchoas! ¡Qué joder! Que Dios te bendiga. Y digo, gracias, gracias y me he ido. Pero he dicho, guau. Vaya huevos, ¿no? Esa... Muy bien, o sea, si yo me pregunto y todo así, píllame ahí... Sí, pero no me lo... O sea, me han pedido pollo, me han pedido pavo, me han pedido filetes, me han pedido leche, me han pedido cosas y... Tú te lo has buscado. Es que te has visto saliendo con el salmón, con los arándanos para tus hijos, has visto todo eso y has dicho, este guau. Este guau. Ya. Te voy a pedir opiniones. Pero tal vez me callo. A veces te callas. Le doy lo que sea. Tienes que empezar con, ¿quieres lentejas? Ya. Es que como nunca... Lenteja. ¿Quieres lentejas empasadas? Claro, sí. Es que como nunca tengo cash, o sea, por eso lo hago. Por una cosa fácil de, oye, ¿qué quieres? Ya está. Bueno. ¿No te he pasado? ¿No te he pedido Bizum alguna vez? Ay, sí, me han pedido... O sea, no, lo siento, no tengo monedas. Tengo Bizum, yo... No tengo... No, tú te ves como... No... Es un momento más incómodo. Es súper incómodo, sí. Es súper incómodo. Aunque sí, me muere el rollo también como gente tocando instrumentos, pavo por la calle, que ponen ahí suby-sum, o lo que fuera. Ya. Nunca lo he hecho, tampoco. Ya. Tampoco lo he hecho. Tampoco lo voy a hacer. Una vez le di cinco pavos a un tío que está... Uno que está en... ¿Cómo se llama esta calle, tío? Tengo igual. Tengo igual. Es bastante mítica. Bajando a sol, tío. Estás preciando. Tu barrio. Tu barrio. No, la del lado. Carmen. Carmen. Sí. Vale. Y hay un huevón ahí que tiene como dos perros y tres gatos. Y están todos como juntitos. Y como el gato encima del perro. No sé qué. No los tiene atados. Y están como... Hay como una pequeña familia de animales y este tío. Y pasé un día y lo vi y fue como... Un cuadro del monstruo. Joder, ¿no? Claro, justo. Un accidental renaissance. Qué bonito. Y entonces le di cinco pavos, tío. Y el tío... Es que... Bueno. No me vio meterle los cinco pavos. Y yo quería que me viese en plan... ¿Estoy dando cinco pavos? No me la acordás, tío. Mira, por lo menos un... Gracias. Pero como justo se giró. Entonces yo le di los cinco pavos. Y le fui andando. Y entonces nadie me vio. Entonces la pregunta es... La pregunta es... Pero ya lo has dicho en el podcast. Claro. Ya tienes el reconocimiento. Ya tienes... Bueno, si ves este podcast... No, pero ya la gente está diciendo... Es que si no, si es caridad invisible, realmente es caridad. Hay que mostrarlo, tío. Como estos vídeos de 40 millones de reproducciones en YouTube. Que es como... Dándole dinero a gente sin dinero. Ya. Es como... Bueno... Nice. Yo solo le doy dinero a la gente que toca clásico. Te lo juro. O sea, es mi nicho. Digo, oye, has estudiado mucho, mucho tiempo. Estás aquí en la calle. Toma. Todos los violinistas digo... O a gente mayor pidiendo. Si es gente mayor pidiendo, siempre también te suelo dar. Porque me da mucho pena. No, yo lo siento. O sea, estoy... Porque saca la armónica o algo. Estoy siendo completamente sincero. O sea, hay gente que no se atreve a decir esto. Tú tendrás preferencias. Sí, por cierto. ¿No tienes preferencias de gente que pide a la calle? Bravo. Yo no estoy en ese punto todavía. Yo, si tocan clásico, si estás en el metro y tocas algo clásico, digo... Toma. Como me vengas al vagón. Puf. Como me vengas al vagón. Creo que va a ser lo mismo que yo. Hacer freestyle. Bueno, gracias. Perdón, no quiero dar a la mesa. Gracias. Como... Lo siento. Pero como me vengas al vagón. Hacer freestyle. Es que voy a tirar del freno de seguridad. El amigo de las Jordan Blancas. No sé qué. Ya está. Es más probable que te dé pasta si me ignoras. Si me ignoras y vas al siguiente... No me vas a pensar. Te doy si haces contorsionismo. Como tú sabes, yo sé faltan el contorsionismo de metro. Sí. Italiano. De la escuela italiana de contorsionismo de metro. Sí, de Bolonia. De Bolonia. O si eres sudamericano o sudamericana y estás veniendo como chupetes también porque... ¿Chupetes? Chupetes, no. Chupachus. Ah. Así. Yo digo chupetes. Chupetes es... Pasa. Allá chupetes es... Bueno, chupete. Aquí es chupachus. ¿Cómo se llama si no es chupachus? O sea, piruleta. Piruleta. No, pero chupachus es todo. Sí, claro. Sí. Bueno, no, no podemos... No. Pupa poops. Pupa poops. Pupa chups. El pupachups. Si estás vendiendo pupachups y eres como un volador peruano, fijo todo al comprar. Claro. Y siempre es como... Te das un euro. Toma... No lo quiero. Es un kleenex. No. O un kleenex. Un paquete de kleenex. Y te coges como... Seis por un euro. Toma el euro. No quiero seis. No, no. No, no. Dame uno. Sí. Guardo los seis. Uno me va a venir bien en algún momento. Ya. Eso es contorsetismo tal. Pero si vienes a freestylarme, uoh. Si vienes a freestylarme en el metro... Es que no puedo. No puedo. Me parece increíble que lo puedas hacer. Pero esa, por alguna razón, me toca la... Y es una manera de ganarse la vida y de intentar... O sea, el mundo está muy... Y es una manera de sacar algo de dinero. Sí, por cierto. Pero es que no puedo. Lo siento. Es que no puedo. ¿Tú crees que alguna vez coincide un músico que está en un vagón de metro... ¿Con un freestyler? No. Con otro músico de vagón de metro. Y llega y dice... Joder, qué pesado era este. Bueno. Voy a tocar. Esto es un tema mío. Está en Spotify, si queréis... ¿Sabes? Ahí me gusta la imagen de dos músicos que se suben a la vez en dos puertas distintas. Y se ven. Y es como... Y hay como duelo rollo Wild West. O sea, el... Y pasa... Pero que se vea. Que toque uno. Claro. Que toquen juntos, ¿no? Venga. Que pesado este. Que me den la oportunidad a mí, como creador de contenido, que haga un vídeo viral. Mira, los dos músicos y de repente uno empieza a freestyler y no sé. Pero por ahora no son... Y mira que a ti te gusta el freestyle en general. A mí el freestyle me encanta. Pero... De los profesionales. De los profesionales del metro... También te digo, como me venga arcano el metro, me pasa lo mismo. Digo, mira, tío. No me vengas. Mira, tengo cuatro paradas de metro. Déjame que no tengo bebés. Déjame en paz. Que tengo paz. Este es mi momento. Que no tengo cobertura. Estoy aquí tranquilamente. Los únicos cinco minutos que tengo es silencio al día. No vengas a rimarme sobre las zapatillas que tengo. No puedo, ¿no? No, no, no. O una vez me pasó que un montón se sentó al frente mío y empezó a hacer como... Como esculpir cosas con papel al bal. ¡Guau! Y este buen tenía como... Se sentó ahí, me miraba. Y iba haciendo cositas así. No, no. De gente, de gente. O sea, de animales, de cositas, tal. Y la verdad que bastante impresionante. Y ese es el buen que tenía una gorra que ponía BISUM y su número del móvil. Sí. No, no, no. Es que parece que va guay. Pero me pareció guay. O sea, me encanta el rollo de si algún día me haces todo... Tienes las esculturas de papel al bal. Sí. Tienes un fan aquí. ¿Tú das alguna asociación o alguna ONG o algo? ¿Hay algo que toque tu corazoncito en especial? Bueno, no que toque tu corazoncito porque es muy buena persona y tocarán muchas, pero que lo toque lo suficiente como para que digas, venga. No, a veces lo que hago es, si he dado, hay un par de creadores que hacen como, no sé quién, tiene una hija de cinco años que tiene cáncer, no sé qué, dejo aquí el crowdfunding, no sé qué. Ese rollo de cosa como random a gente que no conozco me suelo meter y dar como el mínimo. ¿Por qué lo has dicho? Porque es verdad, que no va a mentir. Pero nunca te preguntaría. O sea, yo nunca te voy a... ¿Cuánto das? ¿Cuánto te voy a poner en esa posición? No es 100 euros, pero si el mínimo son cuatro pagos, cinco pagos, pues... Esa cosa suelo dar. Las asociaciones no suelo dar muchas porque... ¿No confías? Se te ve que no confías. A veces no confío porque he visto muchas cosas, huevón, de como gastos de gestión, tal, no sé qué, y he visto qué porcentaje realmente va al esto. Bueno, pero esto es una cosa que se dice mucho, dice UNICEF, pero no va a los niños que está UNICEF. Tiene que existir UNICEF. Pero tiene que haber unas oficinas que pagan su electricidad, que pagan sus autónomos, los impuestos, y que para poder dar el dinero hay gente que tiene que trabajar. Compro mucho en Humana, la tienda esta que es como para ayudar a Peña, ¿vale? Tengo dos abrigos de dos pavos cada uno, los sigo usando. ¿Dos de dos pavos? Dos abrigos de dos pavos. Guau. Fijo. Cuatro pavos. Cuatro pavos, dos abrigos así grandes, guay. La niña de cinco años con cáncer, cuatro pavos. Cuatro pavos.